Para tu nombre silla, todo es gratis vida, para tu nombre silla, todo es gratis vida. Ay que ya que sí, ay que sí que ya, duérmete bien mío, que no se te da, duérmete bien mío, que no se te da. Ay que ya que sí, ay que sí que ya, duérmete bien mío, que no se te da.